¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato con el DLC del Pokémoncito. Estoy aquí exactamente donde lo dejé. Estoy en directo. ¿Me habéis visto subir esto? ¿Se habéis estado ahí? ¡Uh! ¡Hatina! ¿Hatina estaba? No sé si Hatina estaba. Y este Bounsely también está. Vale. Es que no me acuerdo, chicos. No me acuerdo. Tengo muy mala memoria. Y pensar que diste cuando Mayo no jugó esto. De realmente capturar Pokémonito esto. Hay una Pokébola ahí abajo, pero voy a pasar de ella. Vale. Lo que no quiero evitar son... A los entrenadores. No sé por qué no funciona tan mal esto, tío. Es de entrenadora. La montaña. Si eres de montaña tendrás Pokémon tipo... ...roca, como hacían antiguamente. ¿Qué? Montañera... ¿De qué sacas? ¡Sams! ¡Sams! ¡Galad! ¡Puedo ganar! ¡A Lola! Amiga De tipo hielo Bulbix Voy a suponer que es el de El de Alona también Tipo hielo Va lentísimo, tío Va lentísimo No me lo puedo creer Va a cámara lenta el juego Acabáis de ver esto Ahora Fijaros, eh Fauces del monte ogro Un restaurador ¿Qué haces, loco? Aguante Aguante quien aguante Saladín Yo creo que sí Sí, este sí que estaba Este sí que estaba Este sí que estaba Y Noibat Y Noibat Me suena que también ¿Veis? Noibat también Vale Vamos a coger esto Estos objetos aquí Super pegados Hay objetos por todos lados Puño drenaje Una pokebol Sí, como que Vas a usar aquí Una pokebol Tendré que subir, ¿no? ¿Qué haces? ¿Qué ha sido esto? Ay, la madre del cordero Te ha costado llegar, Minu El camino es bien estrecho En la cueva que ves ahí Es la gruta del pavor Donde dicen que moraba El ogro de la historia Aunque nunca he visto Lo he visto Y mira que he pasado Veces por aquí A lo mejor Solo aparece Cuando sabe que hay Pokémon combatiendo Como eres tan fuerte Como es tan fuerte Hablando de combates Creo que he mejorado Un poco desde la última vez Me apunto, venga Venga, loco Vamos a ver Ah, que nos restaura y todo No pienso perder A ver si es verdad ¿Me enfrenté con él? ¿O solo...? Ah, sí, sí, sí Después de la armada Es cierto Un furret He evolucionado Bien Ok Vamos a darle No nos complicamos Me has quitado Lo que... No está escribido Me lo golpe Yanma... Bueno, podía haber cambiado Pero bueno Tengo... El atajo aéreo ¿No? Super eficaz Evolucionado Yanma Ya, ¿no? Ahí Yanmas Turun 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 Poliguril Eh... Es tipo lucha También, ¿no? Es solo agua O este también Cogía el tipo lucha No, no me ha impulso Super eficaz No más No, no, no Es de acuerdo No, no No, no No, no 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 Ahí está Vamos Vamos iamo No He perdido Qué fuerte, ¿qué tengo que hacer para volver a vencerte? Pues llegar a nivel 100 Porque yo ahí sí que estoy bastante mal Un especializado en aprenderlo todo acerca de los combates Es que que más se centran las clases Si fuese tan fuerte como tú podría aspirar a ser el mejor de todos Oye, si entramos en la cueva del ogro para ver que nos encontramos Igual nos encontramos a otra de las chicas De las tres máscaras Mira, aquí va a aparecer El piececito Es un arbolito Es tipo árbol Cuidado con la cabeza Llevo un casco, tío, llevo un casco, no me va a hacer daño Este sitio es oscuro y estrecho Se puede uno tropezar y caer entre bruces fácilmente ¿Nos caeremos al suelo? Imagina tener que vivir aquí Y encima solo Qué pena, ¿no? Con lo grande que es nuestra casa Ya podría el ogro venir a vivir con nosotros Tienes un corazón de oro, Cass ¿Y a mí no me invitas a vivir contigo? A ver ¿Cómo? ¿Te quieres mudar con nosotros? No sé si tenemos sitio para ambos Jeje Si luego se decidirá venir a nuestra casa Algún día se armaría una buena... Por la villa Está graciosa esa respuesta, la verdad Está graciosa El sos se está poniendo ya Fu... tan tarde se nos ha hecho Pero me falta un cartel Será mejor que dejemos para mañana el cartel que nos falta Pero qué perro del infierno Ah, casi lo olvido Hoy empieza el festival de las máscaras En el centro cultural Se llama así porque todo el mundo va con máscara No tienes por qué decirme que sí, ¿eh? Pero... que conste, pero... Si te apetece y te gustaría que fuésemos juntos, ¿eh? En compañía es aún mejor Seguro que lo pasamos genial Pues si te parece, ven conmigo Así te voy explicando un poco acerca de todo Es un festival muy divertido Pero antes de ir tenemos que prepararnos ¿Te parece bien que nos pasemos por la casa? Pues venga Esta... En la zona noroeste de la villa Cerca de... Ojalá tuviera un mapa Ah, claro Tienes... Uno en tu Smart Rotom Te puedo marcar la ubicación de mi casa, si no te importa Vale Que como... Tener un mapa siempre en la mano en el teléfono Tengo que conseguir que me compren un Smart Rotom algún día Bueno... Pues vamos a mi casa, si te parece, ve tú primero Y ya nos veremos aquí Ve tú primero a mi casa Pfff... Como hacían algunos de mis colegas Que de repente aparecen en mi casa Antes de que yo llegase Eso es de la bomba Vale Detrás de que roca se escondió el tipiño este Vale ¿Por dónde tenía que haber subido? Restaura todo Un Yodut ahí a tope de Power Un Sanandit bien pequeño Ese ya lo tengo No, tío No, tío No saldes lo suficiente Ya te tengo Que me salga tu hermano mayor por creo, ¿verdad? Mira Eh... Oh... ¿Cómo se llamaba este? Morpeco, eso Pucheco me salía, tío Y sabía que no era Pucheco Morpeco no estaba, ¿no? Es un nuevo registro en la Pokedex Me gustaba, ¿eh? Es de los que más me gustan regalar El que cambie de tipo Cada vez que Se le ataca o deja de atacar y tal Me parece... Me parece... Buen diseño Buen macho Lo que me ha liado ahí El... Eh... Un Pichu... Ya tengo Pichu Diría yo Growlithe Diría que no Growlithe Intimidación Me da igual la intimidación de este... Pokémoncito Eh... Ya tengo Growlithe Ya tengo a Growlithe Ya tengo a Growlithe Vale... Eh... Vamos a ver el mapa Tengo que seguir para allá A ver... Voy a investigar ¿Qué Pokémon volador era ese? Ah, eso... No... Este... Es una que también estaba, ¿no? Tú que dices El que estás en el chat Ahí, el único que está en el chat Esta es... ¡No! Turnobol, ¿no? ¿Por qué Turnobol? Se me han acabado las... ¿Por qué Turnobol? ¡Ay! ¡Ay! Vale... Aún así se ha atrapado, eh... Segundo turno... Después de una Turnobol... No problema... Vale... Pokémon Cascabel... Ahí evolucionarlo... O conseguir la evolución, mejor dicho... Eh... Diría que no tengo a Kofi, ¿no? Puedo afirmar que no tengo a Kofi... ¿No? Puedo afirmar que no tengo a Kofi... Afirmamos correctamente que no tenemos a Kofi... Y... ¿Hundur? Yo diría que sí... Porque salió en la cueva aquella... ¡Hundur y Hundum! Vamos a ver... Ahí está... Es Lugmas, mira... Yadot... Vamos a ver... El... ¿Cómo se llama el... Psíquico Saltarian? ¡Buah! ¡Qué lagazo, chaval! ¡Qué lagazo me acaba de dar, wey! Pinche... ¡Ah! ¡Spawn! ¡Ya lo tenemos! ¡Fuera! Onda Ignea... Onda Ignea... ¿Qué no? ¿Por qué me... Me ha hecho eso, tío? El... El Pokémon... La montura esta... Pfff... ¿Habéis visto ese cambio de... Terreno? Tum... 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 Están haciendo spoiler De que hay un Pokémon Y no lo veo No, tío Si no me he chocado contigo Koffing, no seas pesado Déjame en paz Otra vez Esto sigue así Koffing Koffing Antiquamar Tío, ¿por qué hace estos cambios el terreno? Este, no sé Litwig No, te tengo Igual Igual, igual A ver Hola, amigate Litwig Vale, me va a saltar otra vez lo de Tal de la De la Pokédex Debería haberlo No, lo de la Pokédex es aquí Lo de la recompensa Para que no me salte Es aquí Vale Enhorabuena Colmillo Algudo 120 Llego 121 Mira, una Slugma Igual, es blanco Es un Skullma Y más cargo Que la barra será Vale, voy a ir hasta Esa De la incursión Y ya voy con la historia otra vez Vale Vale O la verdad Es que en vez de eso Lo que podría hacer Lo que podría hacer No, la evolución No me acuerdo como se llama No me acuerdo como se llama La evolución de Huthut Un Minxiao Aquí, no sé por qué Tiene pinta de haber algún Pokémon guay Aquí arriba En este agua No guay Pero no lo tengo O diría que no lo tengo Load Load Mejor dicho Mira, y eso de ahí arriba Es un acuerdo Vale Capturado Perfecto Si voy ahora a lo del cartel No me dejará, ¿verdad? Me tocará meterme la paliza Igualmente de Volver a subir todo Fua, tío Qué pesado Oímos Va muy lento A veces En el juego No sé si es cosa El mando Que a veces No va hacia adelante Que va lento A ver Voy a capturarlo Por lo que no Por lo que no No lo tengo Mira que estamos, ¿no? Esto es la cristalización Tipo planta La cristalización Tipo planta Pues mira que suerte Que tengo atajo aéreo Lampard nivel 86 Ojito, ¿eh? Lampard nivel 86 Están que lo tiran aquí En esta tabla Mira, ahí atrás tengo Un MT Perfecto Capturadito Lampard Hemos capturado Y registrado Unos cuantos ¿Eh? Pokémon Farolillo A ver Escaldar Muy buen ataque Y por aquí Creo que había Aparte de esta Super poti Efectivamente Máximo revivir Esto de aquí Es una cueva Esto de aquí Es una cueva Pero No puedo salirme De mi pobre montura Vale Esto tendré que esperar Como a que baje La corriente del río Enciendo Para Bronzón No lo sé Mira, de la evolución De nueva No lo voy a hacer ahora De veneno A ver, Bronzón Yo creo que sí Eh Me estoy metiendo aquí En la boca del lobo Ay, ay, ay Pero mira que me he encontrado aquí De buenas a primeras Una tipiña de estas De la máscara Yo me las encontré sin querer Bienvenidas sean Unekans Unekbe Ogro Miozo Soy Kotetsu Una de los ogros Omni Nosos Ominosos Joder, mi dominio de las artes marciales Te dejará aquí Tire con cabeza Yo no sé Está claro Vale Vale Será tipo lucha Y Tivichu Perfecto Taja aéreo Y crítico Pero tienen buen nivel Estas tipos Con Keldur Me sirve igual Tipo lucha El tipo Colador Perfecto Con Keldur Taja aéreo ¿Qué se ha hecho? Refortando su concentración Ha resistido Vale Perfecto Ya pensé que me iba a debilitar a uno Bien, sacos Galate Es también tipo lucha Es tipo lucha Psíquico Así que también Tajo aéreo Vamos para allá Psicocorte Es super eficaz Me deja a uno de vida Crítico Uff El poder de la amistad Me deja a uno de vida La radiación Madre Y aquí nos sacas A como Cambiamos de Pokémon ¿Cómo es dragón lucha? Dragón lucha No tengo nada Bueno Tidonflame Pero Cara Antoña Ya está Cara Antoñita Comuscarada Guau Qué guapo está Con el chaval Cara Antoña Y fuera Pero lo recordaba Un poco más vivo El color No sé si es porque estamos en la cueva No lo sé He traído He traído la de Sonral Clan No Eres la segunda amiga Tranquila ¿Qué vas a hacer tú? Vale Y ahora Para salir Este ya lo tengo 100% seguro Tengo que venir por aquí ¿O cómo salgo de aquí? ¿Cómo que no puedo usar a mi raidón? ¿Me tiro por ahí? Clefa sí que estaba ¿No? Me suena que había La historia de los Clefa Ah no A Clefa No lo tengo ¿Había de Clefa O no era aquí? Ya Sí Yo de Clef Sí No Estaba la historia de los Clefa No lo sé Bueno Vamos a atraparlo Y ya está Vamos a quitar a Cuacuaval Ya de en medio Amiguito Hola Bienvenido al canal Ya te veo ahí en el chat Puedes dejarte un hola Vale Clefa No había Era de los Jigglypuff Vamos a poner Yo que sé A mi Euskarada Que me gusta más Que es que lo diré Vale Tengo que Tirarme Y Bronzor Al final ¿Lo tengo o no lo tengo? ¿Lo comprobé? Ahí está Saluda por Por respeto Hombre Sí Este lo tengo Vale Entiendo que me tengo que meter Con este Por aquí No tío Deja me entrar Sin problemas Joder Macho Me voy a debilitar Porque si no Vamos a hacer esto Es que si no No me deja pasar Y aquí es Este yo creo que sí que ya había En la cueva aquella Sí Veis Vale Aquí Tiene pinta De que aquí Vamos a tener que venir En algún momento Si tengo ese Tengo el apruebo Hidrobomba Vale Pues tenemos que ir Por aquí Vamos a coger Este Profeiri Me los voy Me los voy Profeiri Registrado Nos faltará Clefable Joder macho Que pesado Son Hay demasiados Para investigar Bien Fauces de logro Es que voy a tener Que volver por aquí Caramelo Alboroto Y donde leches he salido Piedra lunar Para evolucionar A Crefable A ver Igual me Que hace ahí En el fondo No vale Es el reflejo Ya me estaba rayando Yo que hace ahí Y en el fondo Un snook Triturar Decisión Decisión X Montego Me gustaría Tío No no, no, pero no, pero no, pero no, pero no, ahí voy a tener que volver, pero lo tengo más claro, y estaba al lado de donde tenía que, era el morpeco ahí, dándose contra la piedra, de donde me tenía que sacar la foto, me gustaría ver qué pasaba, es que dónde estoy, estoy al lado, y subí hasta aquí, subí hasta aquí, que es donde tenía que investigar, lo otro, lo siguiente, tengo que ir en esta dirección, que lindo va, marcar destino, vamos a marcar destino, para no desorientarme, he bajado como un bobo, no hay nada, aquí está muy peor, de repente mogollón de pobo, me gusta, pero lo de las cuevas es quizás excesivo, no, a ver, va a ir ya directamente a esto, nos vamos de Fiestuki, despertado, hueso raro, el chaletazo este es el suyo, vaya pedazo de chaletazo, y vaya caída, de estar arriba, hola abuelo, hola de nuevo, Cas, ¿quién es este jovencito que te acompaña?, se llama Milu, y está participando en el campamento como yo, oh, os habéis hecho amigos, así y es, no sé por qué pongo esta sin tú, que, que sí, un amigo, que corte, no sé ni cómo reaccionar, jejejejeje, es un placer Milu, gracias por acompañar a nuestro nieto, que me dices, a nuestro casa, ha traído un amiguito, se llama Milu, esta es mi abuela, mi nietecito, ha hecho un amigo, encantada, Milu, vaya, se nos ha echado la noche encima, ahí, y el festival empieza en nada, vale, atendedme jovencitos, voy a sacaros unos kimonos de verano para que podáis ir los dos juntos al festival, vaya, voy a pasar esto un poco, no os pongáis todos revolucionados, quiero pasar esto medianamente rápido, las diez y media de la noche, vale, ya está, kimoncito, yo ando con estas gafas, no me acordaba yo de estas gafas, si me he operado de la vista, tío, me he operado de la vista, desde, buf, desde la que jugué el otro, guala, sabía que te favorecería, criatura, si es que tu abuela nunca se equivoca con estas cosas casi, parece que ahora tengamos un nieto más, jojojojojo, y estos pelos, en qué momento me puse estos pelos, tarjeta chic verde, vale, la verdad es que su kimono mola más que el mío, el mío parece que tiene, abuela, has visto mi, eh, ¿qué hace este aquí? Miro y yo vamos a ir juntos al festival de máscaras, no me digas, ¿qué más te da, eh? ¿Qué haces aquí? ¿Tú qué haces aquí? Abuela, no encuentro mi máscara por ninguna parte, las máscaras creo que las guardé en el cobertizo tras el festival del año pasado, no debería tenerla, no debería tener la llave echada, así que podéis los tres ir a mirar, vale, vamos al cobertizo, tonto al último, vale, vamos pa' allá, jay, ya te podría llevar la animación, ¿no? ¿Dónde está? Mira, ya está aquí Ya veo, pasa No sé cómo pedro por su casa Mira, se me ha ocurrido, pero en el cobertizo Solo hay dos máscaras Cosas que pasan, ¿se siente? Tonto el último, así que te toca a ti Quedarte sin él como una vez No pasa nada Bueno, menos caras largas que tampoco es para tanto Además, te vas a llevar un premio de consolidación especial Convartir contra mi vestido de los tirivin Vale Sabía yo que esto lo tenía que pasar rápido En posición Nos vamos de fiesta Y aún encima Luchando Morpeco Y auscalada No hay más A la Antonia Se queda aún de vivo Vale Vale Vamos a drogar a la Antonia Me da igual Ha evitado el ataque Y no me lo puedo sentir Cuando andruelo Me paraliza Es más rápido que yo Por estar paralizado Vale Vale ¿Por qué es este? ¿Por qué es este? No me acuerdo ¿Por qué es este? Eso ha quedado el lujo Ostras Me lo aguardaba Caca Estoy paralizado Vamos a darle un tajumbrío No se puede mover No se puede mover Cifra Fiscosa Tío No se ha quedado este paralizamiento Voy a tener que cambiar Le he matado la una Ni me acordaba De este Pokémon Tío Del nombre Que está tomando Maitiena No En verdad no No hacemos un Karantone Y ya está Karantoneita Y listo Mierda Del Morpeco Cómo me lo he liado Con la banda Sinistra Otro Karantone ¿No? Vuelve al revés No es eficaz Me confundí A ver Por la sombra Es al revés ¿Ah no? ¿Entonces es tajumbrío? Era tajumbrío Es el siniestro Eficaz Contra el fantástico Súper eficaz Una niña Una niña me da Tres mil quinientos Por qué dolor es objeto Vale Vale A ver A ver que pasa Vaya Parece que lleva Gafas de sol ¿A qué me queda divina? ¿Puedes quedarte la mía? Mi dulce que tez Hombre pues Voy de verde ¿Tú? ¿Qué? Ni hablar Que no hubiera Llegado el último Además La máscara de la lágrima Tu favorita De toda la vida Sí Pero Ni peros Ni peres Si quieres una mezcla Que se compren Respectiva Debe tú ¿Qué problema? A la Allí nos vemos Pues sí La verdad es que me puedo comprar En el festival Perfectamente Mira que me sale Almiru Voy a pasar esto rápido Porque es un poco Tontería Así que El centro cultural De No lo tengo ¿Me vas a llevar? No puedo ir volando ¿No? Se puede ir volando Parque Ay no me lo puedo creer Macho No me lo puedo creer Que no registré Para volar Nada aquí Ah bueno Esto de aquí Paso del averno Bueno Algo es algo Vamos para allá Vamos a ir volando No me apetece perder Mucho tiempo A ver como es la animación Hay muy poca gente Para ser un festival Tío Pero podían poner más gente Es un festival Se visten para el palio Es el único que Claro Como tienen la máscara Como que pase desapercibido Este es el festival de máscara Este es el festival de máscaras Empieza ahí Y durará Un tiempo Estoy segura de que en Paldea No tenés ningún festival De este calibre Aquí tengo razón Toda la razón No tenemos nada que envidiar A la gran ciudad No hagas ni caso A Corrin me encanta hacerle rabiar a la gente Tenemos que inmortalizar Déjame tu por la selfie un segundo Acercaos Me estoy pisando No se ha tan quejita Ta 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 La mayoría de los niños se ponen máscaras Le he dado sin perder dos veces Con patrones como Agradecimiento como yo Mira uno con la máscara de Pikachu Jejejejeje Oye Aquí viene esa risita Nada nada Es solo que no te enteras Que Lo del ogro No es así Pero te has creído Si alguien sabe aquí La historia de Norteo Eso soy yo A mi nadie tiene que dar maleaciones Y menos un renovejo Así que A callar Como te pasas Mi hermano es un crío Normal que le pirren Los malos de los cuentos Si hasta piensas Que el ogro Es el mejor de los compatrones Mirad Tienen manzanas de caramelo Vamos a mirar por los puestos Me hace una vuelta por el festival Vale 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 Si quiero ver la letra Que hay manzanas Unas manzanas Quería ver lo de Esto Vaya sofocón Vamos a coger Vamos a coger Manzana de caramelo Que tal Que tal Esa gamer Como lo llevas Olé Vale Vale Poder gigante veneno Ah Ni se me pasó por la cabeza Esto Tío Encuentro de Pokémon tierra Un caramelito raro Vamos a ver este Esto para ti Gracias A dar veneno No te preocupes Estas manzanas Solo las puedo comer En ocasiones especiales Será por eso Que me gustan tanto Me muero también Sabe de repostería Pero siempre Le daba por hacer mochi Por cierto Sabías que en la comarca Hay un Pokémon Que es clavado A estas manzanas Si ya lo tengo Oh Mamá ¿Dónde salen? Estoy llenísimo Y hasta que hace ahí Parada delante Una Pokéball No sé qué he cogido A ver No sé Eh ¿De qué hablo? Pues del efecto Del modo de los selfies Te lo enseño Vale, secreto Terafogo Que cristal Terafogo de fuego Terafogo cristal Ya no sé Ni lo que leo Ni lo que digo Nada Que intriga A ver Que me dice esta El entrenador De este Va a ser El encargado Ya veréis No sé De dónde Tengo que ir Ah, se está aquí De casualidad ¿Qué ha sido eso? Daniel García Por esa suscripción Pues será en YouTube Porque aquí no creo que se haya suscrito nadie La verdad No No Efectivamente Muchísimas gracias Caballero ¿Qué chaval es eso? ¿Os animáis? Arraba Te doy ser uno de los estudiantes que ha venido de Paldea Te doy Una partidita gratis A ver Espera ¿Qué juego? ¿Qué quieres probar? ¿No? Claro Es que si no juego No sigo la historia ¿Verdad? No me digas que tú también vas a probar suerte En un juego de cazaogros A ver A ver A ver A ver Vas a recantar Seguimos 300 puntazos Que he sacado A ver si eres capaz de superarlo A por todos A ver A ver Que no estoy yo inspirado ahora mismo Para hacer juegos de habilidad Por eso no me he puesto con el Zelda tampoco Que tengo que terminarlo tío Pensé que lo había perdido Y Puff Tengo los vídeos subidos Hasta dentro de unos días Tengo que terminarlo El juego de cazaogros Que lleva celebrando mucho tiempo Consiste en recolectar muchas vallas Y te llevarás Y llevarlas hasta las peanas Para vallas correspondientes Con el fin de obtener La puntuación más alta posible Por el área de juego Hay repartidos ogros hinchables De 4 colores distintos Debes reventarlos Para recolectar vallas Que se esconden en el interior En la base hay 4 peanas Para vallas Cada una de un color Lleva cada tipo De color Pulsando A Y depositarlas No me he enterado de nada De vez en cuando Aparecerán cerca de las peanas Pokémon glotones Que intentarán comerse Tal Acércate Ahoriéntalos con R Para evitar que se campen Todas No me he enterado De las veces necesarias Vale Y puedo Voy a la verde Me falta La azul Tengo aquí Dos de la azul Aquí azul Y No puedo llevar más vallas ¿Dónde tengo que ir? ¿A dónde la barba? Aquí Completado O vale Vallas necesarias No me he enterado De cuantas vallas necesarias Pero por suerte Te dan la chuleta aquí Cuatro Necesito cinco Necesito estas Necesito verdes ¿Dónde hay verdes? Aquí hay verdes Una, dos Necesito seis Así que Necesito azules ¿Dónde había verdes? Aquí Vale Esto lo tengo ¿Dónde había azules? Que lo vi antes No, son grises Ahí hay Azules Ya tengo lo justo y necesario Para todas Así que vamos para allá Se supone que ya voy a ultra velocidad Completado Vale Nivel dos Vamos Vamos a parar Nivel tres Siete Ocho Ocho Siete Será de Ir y volver Vale Eh Merda Me faltan Tres Azules No puedo llevar más vallas Por culpa de las que cogí Haces de más No rompas Tío Tengo que ir para allá Me van a faltar azul y gris No falta Me falta azul Te veo aquí Y la luz Completado Menos mal Menos mal Con un Con un Mines 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 Fácil Fácil Soy muy malo en esto Esto no lo voy a hacer En el máximo Gracias por jugar Más conseguido Más conseguido Aquí tienes un detallito Amuleto experiencia Ni tan mal Elástico que aumenta los puntos de experiencia que reciben los Pokémon La cazadoros más famoso del lugar He ganado Me gustaría jugar otra vez para dejarte bien claro Quien manda aquí Pero estoy sin leerlo Yo te lo presto Hazlo por tu hermano Ve tú Y remete a mili de mi parte No quiero Ahora vas a tener que ponerte de parte del forastero A un lugar de tu querida hermana Esto sí que no me lo esperaba Vaya puñalada Atrapera No te lo pienso perdonar en la vida Perdona por la escenita Ya me he ocupado yo de calmar los ánimos Un buen tío Por los puestos mientras tanto Vale Sí, sí Vamos a ver a ese niño de ahí Tan raro Tendremos que seguirlo No puedo montar a Miraydon Por si no solo pillo Yo pasaba por aquí Y fíjate tú Un misterioso niño enmascarado Te mira fijamente Qué bonito el festival ¿No? Pum Uf ¿Tú te crees Milu? Este hermano mío Es un caso perdido Es que ni un solo oro Es capaz de cazar Que no te es tan difícil Chico Anda, ¿quién era ese? ¿Ese quién era? Me traes el niño No puedes montar a Miraydon Hago esto Y me marcho En mi luz No pretendes ser tú solo ¿Verdad? Eh tú El de antes Oye Se parece a Al Pokémon Ay, ¿cómo se llamaba? ¿Kiladil? Eh Joder macho ¿Cómo se llama? Que es un starter De... Creo que es la Cuarta generación O quinta generación Ha recogido Máscara turquesa En objetos clave Vale Ya tenemos la máscara turquesa Con la cara del logro La recogiste Vale A ver Se parece a Joder macho Lo tengo aquí En el Pokémon GO Tío ¿Dónde lo tengo? No, no, no Tan abajo no puede ser ¿Dónde está? ¿Macho? Va Lo voy a ir buscando ¿Dónde ha salido? Creo que era un Pokémon A ver Basta que lo busque Para que mis ojos No lo quieran ver Espera Me está diciendo Que... Ese grito Acabamos de ver Que se ha ido Al monte ¿Era el logro De la historia De los carteles? Pues sí Ay Le he dado dos veces ¿Mes de Real Todo eso? Tío No puede ser Que no encuentre A este Pokémon Si lo tengo Bastante Chetado A ver Con calma A Chesnaut No A la evolución De Chesnaut Bueno Chesnaut También me sirve Sí A Chesnaut Perdón Chesnaut A Chesnaut Me recuerda Aunque viendo la máscara Que se le ha caído Supongo Que está bastante claro Eh Vosotros dos ¿Podéis saber Qué hacéis aquí? Hemos visto Te has perdido O Al Mejor No era nada Eso Alalala Jorén Quieres callar No Oigo Lo que dice Y falta Que hace Dice Tinterías En serio Hazme caso No es Nada Fijo Que estabais Burlando De mí A mis Espaldas Me Vuelvo Para El Festival Y yo No me Puedo Poner La máscara Tío Uff Hemos Salido Del Pazo Y tú No vayas Soltando Las cosas Por ahí Tan Alegramente No Ves Que Mi Hermano Está O Sasionado Con El Dicho So Si se Entera Que Lo hemos Visto Y El No Seguro Que Se Siente Fatal Como Excluido Entiendes Preor Lo que Acabas De Hacer Y Tú Crees Que Le Dime Vas A Las Vueltas Lo Que Quiero Es Que Se Lance Lo Que No Quiero Que Se Lance Al Monte Detrás Del Ogro O Lo Que Sea Aún Menos A Estas Horas En Fin A Lo Hecho Salga De Aquí Lo Que Hemos Visto Vale Serán Nuestro Secreto Y Que Tampoco Vea La Máscara Que Has Recogido Tío Que Ya Tengo Máscaras Tengo Un festival De Máscaras Voy a Hablar Con Cash Para Volver Al 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 Volvemos Al 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 Efectivamente Sabia Yo Y Ahora puedo Usar ¿An Miraydon? No puedo Usar Miraydon Entonces No Puedo Foger Ataxitos Porfa Una Manzana De Caramelos Se La Pido A Mi Empata te dan más gestos que no sé no sé si merece la pena o la pierna y Corín, ¿tú lo haces aquí? wow pero yo quiero comprar para combatir el calor vamos a darle sí suficiente festival por hoy esto estará siempre, entiendo al día siguiente lo dejo por aquí a ver si ahí hay alguna animación o algo vale sal a la calle lo dejo por aquí, chavales espero que el vídeo os haya gustado os haya divertido os haya entretenido y nada, una vez llegados hasta este punto solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y más a vuestros enemigos espero veros pronto en el siguiente vídeo no me falléis